Para cualquier gas, la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si todo lo demás se mantiene constante, a medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta, y cuando baja la temperatura de un gas, también lo hace su volumen. Si calientas un gas, se expande, las partículas se mueven más rápidamente y ocupan mayor espacio. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra sus paredes. Al expandirse, eso mantiene la presión constante. Cuanto más rápido se muevan las partículas, más presionarán sobre las paredes del globo, expandiéndolo. Por el contrario, si enfrías el gas, apoyas el globo sobre hielo, eso aminora el movimiento de las partículas, y entonces el globo se contrae. Jacques Charles tiene la autoría sobre esta ley de los gases que relaciona la temperatura y el volumen, pese a que no la publicó. Debe haber estado muy ocupado dando paseos en globos aerostáticos. Un colega suyo, Joseph Louis Gay-Lussac, fue quien la publicó, pero muy honradamente le dio la autoría a Charles. La ley de Charles sostiene que para una cantidad dada de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Volumen es proporcional a temperatura. Lo puedes escribir de un modo matemático así, B es igual a K por T, donde B es igual a volumen, T es igual a la temperatura en grados Kelvin, y K es una constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar esta ecuación para que se lea así, B sobre T es igual a K, o dicho de otro modo, la proporción del volumen sobre la temperatura es una constante, K. Con mucha frecuencia la ley de Charles es utilizada para comparar dos situaciones, un antes y un después. En este caso, podrás decir que B1 sobre T1 es igual a K, y B2 sobre T2 es igual a K, con lo cual podrás escribir la ley de Charles de esta manera, B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Veamos un ejemplo. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados celsius. ¿Cuál será el volumen si el aire es enfriado a 80 grados celsius? Escribiremos la ley de Charles en el formato del antes y el después. B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Sustituimos por lo que ya conocemos. Recuerda convertir las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados celsius más 273,15. T1 es igual a 372,15 Kelvin. T2 es igual a 353,15 Kelvin. 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2 sobre 353,15 Kelvin. Resolvemos B2 multiplicando ambos lados por 353,15 Kelvin. 353,15 Kelvin por 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2. B2 es igual a 2.657 metros cúbicos. Aquí tenemos otro ejemplo. A 0 grados celsius un gas ocupa 22,4 litros. ¿A qué temperatura debería estar en grados celsius para alcanzar un volumen de 25,0 litros? B1 por T1 es igual a B2 por T2. Convertimos la temperatura a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados celsius más 273,15. T1 es igual a 273,15 Kelvin. Sustituimos por lo que ya conocemos. 22,4 litros sobre 273,15 Kelvin es igual a 25,0 litros sobre T2. Resolvemos T2. Me gusta multiplicar cruzado. 22,4 litros por T2 es igual a 273,15 Kelvin por 25,0 litros. T2 es igual a 273,15 Kelvin por 25,0 litros sobre 22,4 litros. T2 es igual a 304,9 Kelvin. Convertimos a grados celsius. Grados celsius es igual a Kelvin menos 273,15. T2 es igual a 31,7 grados celsius. La ley de Charles vincula la temperatura y el volumen de un gas. Pero existen otras leyes de los gases que relacionan otras variables esenciales asociadas con los gases. La ley de Boyle describe la relación entre la presión y el volumen. La ley de Gay-Lussac rige la relación entre la presión y la temperatura. Y la ley combinada de los gases pone a las tres juntas, temperatura, presión y volumen. Ten en cuenta que para usar cualquiera de estas leyes, la cantidad de gas debe ser constante. La ley de Avogadro describe la relación entre el volumen y la cantidad de gas, por lo general en términos de N, la cantidad de moles. Cuando combinamos las cuatro leyes, obtenemos la ley ideal de los gases. Para decidir cuál de las leyes de los gases utilizar al momento de resolver un problema, te conviene hacer una lista para saber cuál es la información que tienes y cuál es la que necesitas. Si no cuentas con una variable y si se mantiene constante en el problema, entonces no la necesitarás en tu ecuación. ¡Gracias por ver el video!